Ya ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De Colombia! ¡Dale! ¡Ahí estamos! ¡Parse! ¡Bienvenidos! ¡Felicidades! ¡Un saludito hasta donde y para quien! ¡Órale! ¡Están ahí ahí! ¡Felicidades a la familia que nos acompaña del estado de Oregon! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Shoutouts! ¡Shoutouts! ¡All the way to where! ¡Eso es todo! ¡Felicidades! ¡Vamos a ver con esta parejita! ¡Hasta donde van sus saludos y para quien! ¡Hasta Xeocuyachi, Oaxaca, ingenior! ¡Felicidades! ¡Vámonos para acá! ¡Saludos, saludos! ¡Hasta donde y para quien! ¡Felicidades a la familia que nos acompaña del estado de Oregon! ¡Gracias a todos! ¡Están presentes! ¡Felicidades! ¡Hasta donde los saludos y para quien, compadre! ¡Felicidades a la familia que nos acompañe delocket! ¡Hasta donde la familia que nos acompañe a también! ¡Felicidades a la familia que se atrae hasta elạn con y para quien, compadre! ¡Felicidades a la familia que nos acompañas, ag divertir! ¡Rebar! ¡Vamos a ver! ¡Hasta dónde va el saludo, compadre! ¡Jusla, Huaca! ¡Jusla, Huaca, Oaxaca y Viñor! ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Hasta dónde van los saludos, mija! ¡Vamos a ver! ¡Chacatecas! ¡Hasta dónde, Zacatecas! ¡Hasta dónde van los saludos de esta noche! ¡Hasta dónde van los saludos de esta noche! ¡Vámonos por acá! ¡Con otra parejita! ¡No te están serios! ¡Hasta dónde van los saludos de esta noche! ¡Hasta Oaxaca! ¡Hasta Oaxaca de Juárez! ¡Claro que sí! ¡Felicidades! ¡La familia! ¡Santos! ¡La familia de Mendoza! ¡Hasta de militares! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a nuestra pareja! ¡Vámonos por acá! ¡A ver, compadre! ¡Hasta dónde van los saludos de esta noche! ¡Gracias! ¡La familia de Zacatecas! ¡Felicidades! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡A ver! ¡Hasta dónde, compadre! ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¡Há quedó! ¡Felicidades! ¡La pobreja bailadora de esta noche! ¡Vámonos por acá! ¡A dónde van los saludos de esta noche! ¡A dónde nos acompaña! ¡Arright! ¡A dónde van! ¡A dónde vamos! ¡A dónde van! ¡A dónde va! ¡A dónde van los saludos de esta noche! Estos pasos, estos pasos Báilalo primo, báilalo, báilalo Esa pinche vuelta Toma en el pueblo, toma en el rancho Báilalo primo, báilalo, báilalo Y no te voy a saltar el payaso para los dulces Buenas tardes a los dulces Gracias, así, artólico Allá, hasta allá, allá Que duermen Que recuerden su vida Que recuerden su color Que vivan sus sabores Que vivan sus países ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.